Hola amigos, bienvenidos a la quinta emisión de videoblog de Audio Online. Déjenme presento con ustedes. Mi nombre es Yeredia Martínez. Soy modelo, soy 100% tapatía, soy chivista. Pueden agregarme en el Face, Yeredia Martínez. Pueden ver ahí todo lo que yo hago, mis trabajos, mis videos, todo para que conozcan más de mí, mis amigos. Me encanta el gym, ya saben, mis cervezas. Me encanta la música, me encantan los chavos, los muchachos guapos. Me encantaría que me agregan ustedes y sean guapos para verlos. Cuando hay partidos de fútbol, te saben, tal vez, este día tarde, está todavía como calorcito. Me encanta ir y tomar una cerveza en una noche helada. Y en la nochecita, un bici con mis amigas. Que todo el mundo gusta aprenderme a bailar, que es chévere. ¿Qué más? La música, me encanta. De pop, me gusta Paula Rubio, me gustan las nuevas de Gloria Trevi. Esas de mujer ardida, que los mentes son malos. Y ya en el andro, pues ya saben, electrónica, doy Sharon. Y hablando de lo que me gusta del deporte, me encanta el gimnasio. También me gusta ejercitarme en el aire libre, practicar fútbol. Voy a estar en Aventúrate con Cid, el próximo partido. Aún no sé muy bien las fechas, pero yo lo voy a publicar ahí en el Facebook, que lo estén checando. También voy a estar practicando, porque me gusta mi hermana. Salve, muchachos. Otra cosa que también me gusta de Audio Online es la galería de coches que suben ahí. Están padrísimos todos. Todos están muy padres, desde los nuevos clásicos. El otro día, de hecho, vi un Ferrari hermoso, rojo, el auto de mis sueños. Y también me encantan las camionetas. No sé, si me llegan las que me siento así súper grande, arriba de una. Me gustaría también que ustedes me platiquen cuál es su carro favorito. El color, a mí me gusta mucho el rojo. Amarillo también, me gusta llamar la atención, que me vean. Entonces me gustaría que también ustedes me escribieran. Y también me pueden agregar en el Face, Jeredia Martínez. A mí me pueden dejar una cejita. Ay, no, me encanta este color. Me gusta este carro, me gustan los clásicos, me gustan los nuevos. Ay, me gustan los nuevos. Ay, no, listo, no. Otra recomendación más. Una calcamonía. Porque yo también, mi coche, me gusta escucharlo todo. Bueno, me encanta la música. Y ya ven, vibra, vibra el coche. Entonces, ahí en audio online venden unas ceremonias que tú las adhieres hasta a la lámina del coche. Que no vibra súper bien. Tú puedes ir muy a gusto con tu novio, manejando, oyendo todo, la música a todo volumen. A gusto. Estás bien con la chica que sale. No está tu coche vibrando. Puedes practicar a gusto. Es la recomendación que yo les doy. Pueden ver más accesorios ahí en audio online. Mucho, mucho más. Todo para tu coche. Para que puedas escuchar el abuso como ven. Me imagino que les va a encantar. Y quiero también que me digan y me platiquen si lo compraron, qué tal, cómo les funcionó. Yo les voy a dar un consejo. Yo donde lo puse, escondidito para que me subiera. Y ustedes también me pueden decir a mí dónde lo pusieron, si les funcionó, si disfrutaron más música. Todo, todo. Cualquier cosa. Y recuerden que este accesorio lo pueden encontrar, este y mucho más, en audioonline.com.mx. No dejen de checarlo porque salen cosas nuevas, buenísimas. Buenísimas para todos nosotros, que nos encanta el audio en nuestro coche. No se les olvide checarlo. Quiero mandar también unos saludos a todos nuestros amigos que siempre están en contacto, escribiéndonos, participando con nosotros, que realizan nuestra galería y demás, nuestros productos que siempre están ahí. A Brian González, a José Luis Villagrana, Miguel Vázquez, José Luis Zamora, Roberto Contreras, Antonio de Jesús, Martín Malagón. Y saludos a Culiacán, de parte de Víctor Manuel Calderón. Besote para allá. Saludos a Fera Naya, de parte de Emilio, Carlos Guerrero, Alejandro Amador López. También a Eric López, José Campos, Rafael Valdera y Roberto Contreras. Un besote para todos ustedes, amigos, que siempre nos están checando y viendo, escribiendo, tomándose su tiempo para estar con nosotros. Y espero que también de hoy en adelante me escriban a mí y estemos en contacto también. Quiero que sean mis amigos. Muchachos, y una recomendación mía a ustedes, si no tienen nada que hacer un momento, pueden irse a ver la película de Thor, obra de Estudiantes del Caribe. Está buenísima. Bueno, yo ya vi la de Thor este domingo, voy a ver la de Estudiantes del Caribe. Vamos a ver el taco de ojo que me checo en ese chao de Thor. Está guapísimo, muchachas. Tienen que ir a verla. También chequen el corto de Capitán América, ahí en nuestra página de Facebook, porque está buenísima, los cortos son buenísimos. Ya los vi, ya quiero que salga la película, de hecho. Ya, ya la quiero ver porque también sé, pero de la misma me encantó. Bueno, mejor un momento. Están guapísimas. Amiga, y por fin algo buenísimo también para nosotras. Una galería donde pueden ver a todos los chicos guapísimos, como bien dicen. Bueno, mucho más, así. Estos buenísimos, ya saben, musculosos, así. Por fin nos escucharon y pusieron algo para nosotras. A mí me encanta y me fascina verlos. ¿Qué más les puedo decir? Muchos chicos, echen un taco de ojo ahí con los muchachones. Ya los vi, los chequé, no me canso aún de verlos. Y si ustedes como yo quieren seguir viéndolos, en la galería de audio online en Facebook, ahí lo pueden checar y verlos las veces que ustedes quieran. Todos estos chavos guapísimos. Y como cada semana les tenemos un chiste. Ahí les va, espero les guste. Si no les gusta, me dicen ahí, me lo escriben. Estaba un chef con sus verduritas y todos sus ingredientes que iba a utilizar. Estaba una papa, una calabaza y un huevo. Entonces la papa le pregunta a la calabaza. Y calabaza, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? La calabaza responde. Una calabazota. ¿Y tú, papá, qué vas a hacer cuando seas grande? Oh, pues una papota. Y el huevo así, llorando, ya saben. Y dicen, ¿por qué lloras, huevo? ¿Qué te pasa? Es que yo cuando sea grande voy a ser un huevón. ¿Qué les pareció? Y pues eso fue todo, amigos. Mucho gusto. Recuerdenlo, mi nombre es Yerina Martínez. Un gusto estar con ustedes. Espero de eso tener muchos, muchos amigos. Un testote para todos. Recuerden que pueden checar todo ahí en facebook.com, diagonal, audio online o en twitter.com, diagonal, audio online también. Y no se les olvide suscribirse a nuestros videos en YouTube con el nombre de usuario audio online MX para estar en contacto con nosotros, bajar videos, musiquita y todo. A gusto. Un besito otra vez. Bye. Un besito otra vez. Gracias por ver el video.